La justicia venezolana emitió una orden de captura contra un segundo dirigente del partido opositor, Voluntad Popular, luego de que su líder Leopoldo López fuera arrestado hace 10 días, acusado de incitar a la violencia y las protestas antigubernamentales. La orden de detención fue emitida en contra de Carlos Bechino de Nari por la presunta Comisión de Incendio Internacional, Investigación Pública, Daños y Asociación Delituosa, los mismos cargos que imputan a Leopoldo López. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.